Estándar técnico de Esval, para aumento de diámetro de 13 milímetros a 38 milímetros. Cliente Esval, Cooperativa Gómez Carreño II, Sector Teniente Serrano, Calle Almirante Grau, Esquina Almirante Jerken. Como en este caso, la matriz de asbesto cemento es de 75 milímetros y la perforación requerida para el aumento de diámetro de 38 milímetros, el estándar técnico de Esval no permite perforar más de dos tercios de dicha matriz. Por lo tanto, el proceso requiere confeccionar un nudo, cortando la matriz de asbesto cemento y colocar una T de fierro fundido de 75 por 38 milímetros HI. Posteriormente, se desarrolla el arranque de 38 milímetros de manera normal, pasando por la llave de collar, bisagra, codo HI-HE y codo HE-soldar. Unión Americana, llave antifraude con sus terminales, ingresando a la cámara subterránea que cuenta con el medidor de 38 milímetros y la llave de paso HI-HI que se instala después del medidor. Siendo este un arranque largo, se debe instalar una funda de protección de cañería de PVC de 75 milímetros, dentro de la cual va la cañería de cobre de 38 milímetros. Siendo este un arranque largo, se debe instalar una funda de protección de cañería de PVC de 25 milímetros. Siendo este un arranque largo, se debe instalar una funda de protección de cañería de PVC de 25 milímetros. Finalmente, se instala la tapa de protección del medidor sobre la cámara de ladrillos fiscales, protegida con un candado. Dicha tapa de fierro galvanizado debe tener una mirilla para la lectura de consumo del medidor. La disposición de tiempo para realizar esta obra es de 6 horas aproximadamente, debido a que se debe cortar el suministro de agua potable al sector involucrado, dejando sin servicio a clientes activos de la sanitaria. La disposición de tiempo para realizar esta obra es de 6 horas aproximadamente, debido a que se debe instalar una funda de protección de cañería de PVC de 25 milímetros. La disposición de tiempo para realizar esta obra es de 6 horas aproximadamente, debido a que se debe instalar una funda de protección de cañería de PVC de 25 milímetros. La disposición de tiempo para realizar esta obra es de 6 horas aproximadamente, debido a que se debe instalar una funda de protección de cañería de PVC de 25 milímetros.